¡Suscríbete al canal! El legamos básicamente es que existe un estatus de desigualdad entre homosexuales y lesbianas para que puedan llegar a formalizar sus uniones. Pero entonces me di cuenta que el tiempo ya había llegado. Entonces a mí me emocionó formar parte de ese cambio. Es una lucha desde que tuve uso de razón y supe que era gay. Desde ese momento empezó la lucha con la vida. Los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedieron por unanimidad el amparo para realizar la primera boda gay en Baja California. ¿La licenciada no va a dar la cara? No sé. ¿Somos la licenciaria, no? ¿Cobran los diarios, señora? Que hubo una confusión. Que no sabían ellos que iban a ser dos hombres. ¿De qué nos quieren ver la cara? Este es un trámite normal. ¿Pretenden que se suspenda esto o quieren que siga adelante? Bueno, ok, no es lo único. Aparte hay otras discrepancias. Sí, claro. No le estoy mintiendo. ¡Tiene fuerza! Díganle a la abogada, por favor. En el nombre de Jesús. Tú eres el todopoderoso, señor. Adiosito, déjenle su chamba, que mucha chamba tiene. Déjenlo al que trabaje. Denunciaron que Víctor y Fernando padecen de locura. Esto es que esto ya es el ridículo. Te lo juro que hicieron una junta para pensar cómo chingarnos. Mi compañero y yo estamos aquí con indignación y vergüenza. Ya estamos en el límite. Yo ya no puedo un día más soportar tanta injusticia porque ya me siento demasiado pisoteado. Tú tienes que estar entero, mi amor, y tienes que dar peleas al último momento. Tú tranquilo. Nuestra vida puede durar un año, dos, o el tiempo que sea, pero yo lo quiero pasar con él. Juntos hasta el fin, ¿no? Así es.